Justicia infinita. Zona cero. Este es el último misil, Dick. Se acercan tres rebeldes. Tienes que salir de ahí. Lo sé, Cui. Tienes dos minutos. Lo sé. Tienes que alejarte de esos misiles antes de que exploten. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. ¡Gracias! 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 Hay tres jeeps detrás de Piddick. ¡Estupendo! ¡Me encantan los desfiles! ¿Sabes que te acercas a una cantilada? ¡Ya lo sé! ¡Fui! ¡Ya lo sé! Pues entonces, ¿por qué no haces algo? ¡Gracias! 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 Era una instalación de misiles. ¡Buen trabajo, Dick! ¿Has oído a Kui charlando mientras intentaba salir de ahí? Sí, la he oído. ¿Puedes decirle a tu hija que se limite a escuchar mientras arriesgo mi vida? Díselo tú. En ese caso, olvídalo. He probado a discutir con Kui. Estoy harto de perder. Creo que haces muy bien. ¿Vieron, chicos? Sonreí. Ahora, si me disculpáis, debo volver al trabajo. Gracias, señor presidente. Enhorabuena. Y seguid haciéndolo también, ¿de acuerdo? Sí, vale. Buen chico. Gracias, señor presidente. Adiós. Vamos, niños. ¡Qué guay! Sí, Kui. Hemos localizado y anulado el depósito de misiles de Saddam en África Occidental. Excelente noticia. Gracias. Bien, señor. No veo al presidente cediendo ante ese terrorista, ese Rashid. ¿Qué les pasa a esos árabes? Rashid está amenazando al presidente. Está matando a americanos. ¿No deberían acabar con él y bombardear los países que le apoyen? Dejaré que tú contestes a esa pregunta, Joshua. Adiós. Siéntate, Rob. Trataré de contestar a tu pregunta. Sí, señor. Rob parece pensar que debemos bombardear todos los países que apoyan el terrorismo. Pero hay que tener en cuenta que no podemos culpar a todos los árabes por las acciones de unos cuantos. Al igual que no podemos condenar a los americanos por las acciones de hombres como Tim McBake. Hay más de mil millones de musulmanes en cuarenta países de los cinco continentes. Y el fundamentalismo radical constituye un pequeño porcentaje, solamente el 0,01%. ¿Y lo que ese pequeño porcentaje está haciendo? ¿De qué va ese Rashid? Aquí creemos en la libertad de religión. En que todas las religiones pueden coexistir juntas. Pero para hombres como Fadal Rashid, solo hay un modo de creer. Un modo de rezar. El suyo. Y si no, eres un enemigo. Eso es la Yihad. La Guerra Santa. ¡Venga, venga! Ya sabes, John. Lánzala con efecto. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo, T.C.? ¡Vamos, T.C., venga! No vamos a dar ni una, T.C. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estoy haciendo mal? Venga, chicos, vamos a correr un poco. No doy ni una bien. No dejes que este bajón te haga ver las cosas de un modo negativo. Relájate y anímate, ¿de acuerdo? Relájate, concéntrate y visualiza. No lo entiendo, entrenador. Déjame el bate. Sin embargo, no vas a parar. ¡Vamos! 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 Relájate, concéntrate y visualiza. Como si lo estuvieras viendo. Imagina que estás bateando, haciendo contacto. Y que la pelota sale disparada. ¿De acuerdo? ¿Podrás hacerlo? Lo intentaré. Vamos. Adelante, vamos. Relájate. Concéntrate. Visualiza. ¿Ha funcionado? Claro que sí. ¿Dónde lo ha prendido? Tete, si te lo dijera, tendría que matarte. Patea unas cuantas más. Vamos. ¿Jack? Siento sacarle de la cena de la asociación de prensa, pero tenemos un problema. No es necesario que se disculpe. Lo siento. Bueno, no tardes mucho. Al fin y al cabo han venido a verte a ti. Cuando estás tú, solo te ven a ti. Nunca he sido de los que califican a la prensa de jauría de perros, pero comen como si lo fueran. Y aullarán como perros si no regresa para el café. Estarán tomando el postre antes de que se den cuenta de mi ausencia. ¿Qué ha ocurrido? Me temo que ha pasado lo que más nos temíamos, señor presidente. El edificio de la Embajada Americana en Nairobi. ¿Qué ha ocurrido con los lugartenientes de Fadal Rashid? Señor presidente, esta noche he recibido una alarmante llamada de mi homólogo ruso. Al parecer ha desaparecido una importante cantidad de plutonio de sus depósitos nucleares, además de varios artefactos que podrían ser utilizados para construir un arma nuclear. ¿Está diciendo que Rashid tiene la bomba? Eso me temo, señor presidente. Llamaré a la OTAN. Ustedes procuren que no acaben en suelo americano. Reliquias asediadas. Museo de Chicago. ¿Cómo consiguió sacar de Afganistán los restos arqueológicos que sobrevivieron? Fueron rescatados del Museo de Kabul horas antes de que los talibanes llegaran y destrozaran lo que quedaba. ¿Los talibanes? Las fuerzas rebeldes que en la actualidad controlan la mayor parte de Afganistán. ¿Quién llevó a cabo el rescate? Lo siento, no puedo revelarlo. Si los talibanes llegaran a conocer sus identidades, les perseguirían hasta matarles. ¿Y por qué lo están destruyendo todo? Creen que las estatuas han sido utilizadas como ídolos y dioses por los no creyentes. Enhorabuena, doctor Everett. Buen trabajo. Gracias. ¿No has quedado esta noche? Me tomo la noche libre de vez en cuando. ¿Qué tal el puesto de entrenador? Es genial, me encanta. A veces tienes que demostrar que sabes hacer algo. Y debo decir que me he defendido bastante bien. ¿A qué te refieres? Saqué la pelota del campo. Debió caer a más de 140 metros. ¿Eso debe impresionarme? A mí me impresionó. ¿El que tiene un don? Sí, claro, lo tiene. Tú lo has dicho, amiga. Te diré lo que tienes, Slater. Tienes un problema. Un problema de ego. Y más vale que lo controles. Estaba de broma. Oye, ¿qué he dicho? Puede que demasiado. No. No. Yeah. No. ¡Gracias! 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 Tenemos el Plutonio. ¡Vamos! Lo siento, Dick, pero tengo que irme esta noche. Es el desfile más importante de mi carrera. Lo sé, lo sé. Pero Dada se quedará muy triste y sola sin ti. Igual que yo. No sabía que te importaba tanto. Bárbara, claro que me importas. La idea de que pases por los campos elicios a la luz de la luna sin mí es algo horrible y no lo soporto. Perdona. ¿Sí? Llegó el momento. ¿Ahora? Sí. De acuerdo. Oye, tengo que irme. Lo siento mucho. Que tengas buen viaje. Con esto hay de sobra. Y suerte. ¿Listo? Dale caña. estado. Perdona. Una noche. Lo siento. No. No. Demasiado fácil Tienes razón Es demasiado fácil Ponte esto En los ojos ¿Estás de grama? No Ahora que no puedes ver Utiliza tus otros sentidos Genial Cinco sentidos haciendo el trabajo de seis ¿Listo? ¡Sí! ¡Au! ¡Eso duele! Esa es la idea Haz como si lo estuvieras viendo ¡Au! Siente como la bola se acerca ¡Vale! ¿No había bolas más blandas? No pude encontrar otras más duras ¡Gracias! Yo también te quiero Esto es ridículo No puedo hacerlo Dick Tienes que dejar que los otros sentidos trabajen Tener esa capacidad Te salvará la vida A mí me la ha salvado ¿De acuerdo? Sí, señor Concéntrate, Dick ¿Listo? Sí Concéntrate, Dick Adelante 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 ¡Sí! 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 Gui, ¿quieres intentarlo? Díg, lo he estado haciendo desde que tenía cinco años. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Diez años es mucho tiempo, Ali. Mucho tiempo para resistir las tentaciones de la sociedad americana. Sabía que sería llamado para servir a una causa mejor. Servir a Allah. Está lista. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Primero activas el iniciador. Tranquilo, Abir. La bomba no está armada. Luego pones el temporizador. Ya está. Mi padre estará satisfecho. La bomba no está armada. La bomba no está armada. La bomba no está armada. No, no. Ay, no me andió volante. Ay, curta, Abir. Jalájú, Aba. Mil perdones, Amir Ya están listos Su hijo se está convirtiendo en un héroe del Islam Sí, Amir es la luz que me ilumina Es nuestro futuro Estamos en el octavo año de mi plan de los cien años Debemos depender de su juventud Para llevar a cabo la voluntad de Allah ¿Estáis listos? Sí, Amir Puede empezar cuando quiera Este mensaje va dirigido Al presidente de los Estados Unidos Usted es el líder de un imperio corrupto y arrogante Una sociedad malvada llena de infieles y pecadores Una nación que será la única responsable de su propia destrucción Le he avisado en repetidas ocasiones para que salgan del Golfo de Adén Salgan de Arabia Saudí Salgan de todas las tierras de los que son fieles al Islam Está juzgando a tres de nuestros mártires del Islam en Nueva York Le aviso por última vez Presidente Mayfield Libere a nuestros hombres Libérelos inmediatamente O una ciudad americana Será consumida por el fuego nuclear Estamos hablando de un artefacto nuclear Que puede caber en un maletín Era nuestro mayor temor tras la disolución de la Unión Soviética Que el plutonio y el mecanismo para construir la bomba Acabaran en el mercado negro Y sabemos que Rashid tiene medios para comprarlo Bien, señores Es obvio que tenemos que mantener esto oculto Si esta información sale a la luz Las consecuencias pueden ser desastrosas Steve, ¿qué está haciendo el FBI al respecto? Señor presidente Estamos poniendo el país patas arriba Tratando de encontrar esa bomba Si es que la hay ¿Alguna sugerencia? Podríamos levantarle el farol, señor presidente No creo que sea una opción, Philip Y liberar a sus hombres Devolverlos a Afganistán No existe ninguna garantía De que no demande otras concesiones Si esa bomba está aquí Puede demandar lo que quiera Lo que nos lleva a la opción militar Tenemos información fiable Sobre el lugar donde se encuentra su campamento en Afganistán Pero un comando no puede hacer nada Si Rashid no está en el campamento Está allí, señor presidente ¿Cómo puede saberlo? Usa un teléfono vía satélite Cada vez que realiza una llamada El sistema Keyhole 1 La localiza con una precisión milimétrica La conversación está codificada Pero el identificador de voz Nos permite saber que es él Está allí Estamos seguros ¿Y la posibilidad de un secuestro? Está protegido por su guardia de honor y los talibanes Sería una misión suicida ¿Qué tenemos en aquella zona? El USS Nimitz en el Golfo de Oman El Eisenhower está en aguas de Kuwait Podemos enviar un par de F-15 Y lanzar un ataque aéreo cuando queramos ¿Es la mejor opción, señor presidente? Senadora, ese hombre está amenazando a millones de americanos Su plan de los 100 años Es convertir el planeta en un imperio islámico Sin el liderazgo de Rashid Sus seguidores quedarían totalmente desorganizados Empezarían a cometer errores Errores que pueden llevarnos hasta la bomba Antes de que la utilicen ¿Va a dar la orden de ataque, señor? Warren, siento ponerle en este aprieto Pero... ¿Qué posibilidades reales hay de éxito? El elemento sorpresa La última generación de bombas inteligentes Tenemos mucha confianza Tiene luz verde Muy bien, lince rojo Espabila Mantén los ojos abiertos Rápido ¿Cuándo podemos esperar una respuesta del presidente americano, Amir? Ya ha respondido No le entiendo La vida es como este juego, Abdullah Yo muevo una pieza Y ahora el presidente Debe mover una pieza No tiene elección Le he obligado A actuar Pez Bien, lince rojo Estamos cerca Recibido Objetivo localizado Suelto laje ¡Ayuda! Ayuda Y ahora és Uf... Tienes uno en la cola, dice rojo. No puedo quitármelo de encima. ¡Muerte a los imperialistas! ¡Muerte a los imperialistas! ¿Cuándo? A las 9.30, señor. Un piloto ha sido dado por muerto. Gracias. ¿Sí, señor presidente? Sí. Entiendo. Inactividad activa. Trataré de explicarlo de otro modo. Comparemos no hacer nada con una pausa en música. Una pausa no es la falta de música, sino una parte integral de la composición. El espacio entre notas también es música. Y los maestros de la literatura son, digamos, como un director que dirige una orquesta. Lo que quiere decir es que una pausa con sentido te puede ayudar a evaluar la situación. Muy bien, Rob. Voy a tener que interrumpir la clase. Podéis iros. Bien, chicos, separaos. Espera. Tengo una emergencia familiar. Debo irme. Sigue tú, por favor. ¡Vamos, chicos! Así que ese Rashid tiene una bomba en una de nuestras ciudades. ¿Qué pretende? Quiere que los que colocaron la bomba en el World Trade Center sean liberados y devueltos a Afganistán. ¿Y cuál es nuestra misión? En el mejor de los casos, infiltrarnos en su campamento, capturar a Rashid y traerle a los Estados Unidos. En el peor de los casos, eliminarle. Sin prejuicios. ¿Dónde le encontraremos? Lo tengo todo aquí. Lo tengo todo aquí. Dick, inserta el dispositivo de seguimiento. Insertando el dispositivo. Insertado. Carga lanzada. Usted es el siguiente, señor. Recibido. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Pérdida de contacto, esperando a que el satélite vuelva a pasar. ¿Cuánto falta? 60 segundos para que se complete la transmisión al satélite. 60 segundos para que se complete la transmisión al satélite. ¡Gracias! ¡Gracias! 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Dick, ¿me recibes? Te recibo. Te acercas a la sala de rezos. De acuerdo. A tu izquierda hay una sala vacía. Estoy recibiendo la señal de un teléfono vía satélite de la sala que hay a tu izquierda. Fuera hay tres hombres y dentro uno. Aquí no hay nadie. Está delante de ti. ¿Qué ha pasado? La he perdido. Te acercas a la sala de rezos. Te acercas a la sala de rezos. Tengo que actualizar la posición del satélite y restablecer la conexión. La recuperaré en cualquier momento. Volvemos a tener conexión. Ahí está. Estoy buscando el contenedor. Tengo a Rashid. Ya ha llegado, Joshua. ¿Cuánto dura la droga? Tres horas. Estoy recibiendo señales de radio del campamento de Rashid. Se están movilizando. Recibido. Dos vehículos y un grupo de hombres se dirigen hacia ti. Recibido. Los veo. Se acercan dos jeeps. No me jodas. No me hagas esto. Tienes que salir de ahí ahora mismo. No sé, Cui. Vamos. No disparéis. Tiene a Rashid. Aquí el USS Sir Ray conteste. Prepárese para emerger en dos minutos. Recibido. Corto. Ahí está el Sir Ray. Justo a tiempo. Prepárate Rashid. Vas a montar en un auténtico submarino nuclear americano. Para pasar el momento en un auto de droga school. Lecce. Esclare. ¡Ajie de nuevo! ¡Ajie de nuevo! Y ahora un esfuerzo. ¡Ajie de nuevo! ¡Ajie de nuevo! ¡Ajie de nuevo! Bien, chicos, preparados. Venga, vamos. Así, cuidado. ¡Arriba! ¡Ya! Vamos. Muy bien. Vámonos. Buen trabajo. Gracias, papá. Tienes que ayudarme. La prensa me acosa, Jack. ¿Quieren saber cómo diablos hemos conseguido capturar a Fadal Rashid? Tendrás que contestar con evasiva. Ya sabes que no puedo darte detalles de la operación sin comprometer la seguridad nacional. Eso no les va a gustar. ¿Desde cuándo les gusta algo que hagamos? Oye, Andy, y siento no poder ayudarte, pero así es como tenemos que hacerlo. De acuerdo, Jack. El presidente le atenderá enseguida, señor Stanton. Gracias por venir, embajador. Creo que ha sido una reunión muy productiva. ¡Ay! Gracias. Sí, le avisaré, señor. Jack. Señor presidente, hay 46 agencias federales que se ocupan del terrorismo. He hablado con todas y ninguna se responsabiliza del secuestro de Rashid. ¿Existe una 47 de la que no sé nada? Claro que no, Jack. Vamos, Adam. ¿Vas a decirme cómo diablos has capturado a Rashid? Te prometo que no saldrá de esta sala. No saldrá de esta sala porque no te lo diré. Dejémoslo así. Pero, Adam... Jack, no me presiones. Muy bien, señor presidente. Nuestras fuerzas están en máxima alerta y listas para cualquier acción de represalia de los hombres de Rashid. ¿Qué se sabe sobre la bomba? Seguimos trabajando en ello. Tenéis que trabajar más, Jack. Sí, señor presidente. Desde la acusación en absentia de Rashid, he estado preparando una lista de jueces que creo que están cualificados para presidir el juicio. ¿Quiénes son los candidatos? Kaminsky en Indiana, Dolan en California y Taylor en Texas. Conozco a Taylor. Es un experto en Oriente Medio. Escribió un libro sobre el fundamentalismo islámico. Conoce el terreno muy bien. Es perfecto. ¿Nos quedamos con Taylor? ¿Por ahora? ¿Por usted, señor presidente? Por supuesto. Buen trabajo. ¿Y tu mujer? La quimioterapia ha sido bastante dura, pero ya conoces a Susan. Es una luchadora. Salúdala de mi parte. Dile que Lidia y yo rezamos por ella. Gracias, Adam. Lo agradecerá. Vean. Señor Rashid, este es el fiscal general, Philip Kastner. Vayamos al gran, ¿de acuerdo? Señor Rashid, se le imputan 75 cargos de homicidio, múltiples cargos de terrorismo y transporte de armas de destrucción masiva a través de fronteras internacionales. Con el debido respeto, señor Kastner, a mi cliente nunca se le ha relacionado con ningún acto terrorista aquí o en ninguna parte del mundo. Es el objetivo de una caza de brujas a nivel internacional y protestamos con vehemencia por su secuestro y su detención ilegal. El señor Rashid es un político. ¿Qué es lo que quiere su presidente? Es muy sencillo, señor Rashid. Los Estados Unidos no pedirán la pena de muerte, pero únicamente si nos facilita la ubicación del arma nuclear. ¿Arma nuclear? Ha firmado un juramento, señor Ryan. Nada de lo que oiga en esta sala saldrá de aquí. Ahorre ese listionismo para el jurado. Tiene mi palabra. Y por supuesto voy a recibir un juicio justo. De acuerdo con las leyes de nuestra nación, así será. ¿Su nación? Señor Kastner, usted es árabe y ha traicionado a su verdadera nación por una nación malvada de idólatras. Nos disculpan, por favor. Oiga, un momento. Váyase. Kastner, el clan Kastner es de Jabal Shah. Kastner, usted deshonra el nombre de suerte. No, no, se equivoca. Usted es el que ha deshonrado a su pueblo matando a personas inocentes en nombre de Alá. No, no, no. Usted está cegado por la riqueza y el materialismo. Y le ha vuelto la espalda a Alá. No, señor Fadal Rashid. Las enseñanzas de Alá hablan de paz, no de violencia. El Corán nos dice, no serviré a quien tú veneras y tú no servirás a quien yo venero. Tú tienes tu propia religión y yo tengo la mía. Eso es tolerancia religiosa, señor Rashid. Diga, introdujo usted un arma nuclear en los Estados Unidos. Sí, así es. Y señor Kastner, cuando nosotros hayamos ganado la Guerra Santa, arrastraremos a los traidores como usted por las calles, con sus miembros arrancados de sus cuerpos. Le será muy difícil hacer eso desde el corredor de la muerte, señor Rashid. Buenos días. Acepto la demanda de su presidente. Pero juro por a la que desconozco dónde puede estar el arma nuclear. ¿Cómo puede encontrarla? El único modo de contactar con los hombres que la guardan es haciendo una intervención pública televisada. Ya le contestaré. Hola. Hola. Una tarde estupenda. Oye, hay algo que quiero decirte. Sí. Hiciste un buen trabajo. Perdona, ¿qué has dicho? No he oído bien. He dicho que hiciste un buen trabajo, Dick. Ah, lo ves, no ha sido tan difícil, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Bueno, tienes que admitir que nuestra relación se había enfriado últimamente. Soy una profesional. Lo sé. Y yo también. Pero a veces te tienes que relajar un poquito. ¿Qué sería la vida sin un poco de humor? Y no creas que no noté la preocupación en tu voz cuando los hombres de Rashid se acercaban. Estaba preocupada. Por la misión. ¡Vale, suelta! ¡Aaah! ¡Ah! Buen ejercicio. Gracias. Tengo que ir al campo de béisbol. De acuerdo. Hasta luego. Vale. ¡Eh! ¡No te descuides! ¿Estás seguro de que el discurso de Arrasid no es incendiario? Hemos revisado la transcripción a fondo. Creemos que no hay provocación en sus declaraciones. Además, será endiferido. Muchos de ustedes conocen mi rostro, pero muy pocos han oído mi voz. Por favor, no prejuzguen quién soy o lo que creo. El pueblo americano no es más responsable por las acciones del gobierno americano que las personas inocentes del Islam que han muerto en una lluvia de bombas en Pakistán, en Irak, en Palestina, en todos los pueblos del Islam. Y hoy, hago una firme promesa al pueblo americano. No les causaremos más dolor. Y para mis seguidores, mis fieles seguidores, tengo un mensaje. Un mensaje de gran importancia. Debemos trazar un nuevo camino. Un camino de iluminación. Un camino de paz suprema. Un camino que lleve el eterno fuego de la amistad junto a mi corazón. No lloréis por mí, porque Allah me ha bendecido. Y su justicia me ampara. Esta cinta de Fatal Rashid llegó al Departamento de Estado esta tarde. Tu padre quiere que traslademos la bomba de Chicago a Atlas. Junto a él. Y que la hagamos explotar. He oído lo que ha dicho. Y su justicia me ampara. Hola, papá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Rashid quiere que lleven la bomba a Dallas. Y que la hagan explotar. ¿De dónde ha sacado eso? ¿De su declaración? Sí, escucha. Debemos trazar un nuevo camino. Quiere decir que su plan ha cambiado. Un camino de iluminación. Un camino de paz suprema. Un camino que lleve el eterno fuego de la amistad junto a mi corazón. El fuego de la bomba. Y quiere que la bomba se traslade junto a su corazón. ¿A Dallas? Exacto. ¿Y cómo sabes que quiere hacerla explotar? No lloréis por mí. Porque Allah me ha bendecido. Y su justicia me ampara. ¿Quiere ser recordado como un mártir? Piensa morir en la explosión. Quí, llama al presidente. De acuerdo. Está diciendo a sus hombres que lleven la bomba a Dallas. Solamente quiere ser un mártir. ¿Estás seguro, señor presidente? Sí. Estoy seguro. Encuentra en esa bomba. Disculpe, señor presidente. La señora Mayfield está aquí. Que pase. Jack, general. Lidia. Señora. Hola, cariño. Hola. ¿Vas a decirme qué está ocurriendo? ¿A qué te refieres? Me refiero al hecho de que no hayas dormido en 24 horas. Asuntos de estado. Adam Mayfield, eres el peor embustero del país. Por eso saliste elegido. Creí que éramos compañeros y lo compartíamos dado. No puedo compartir esto, Lidia. Ni contigo, ni con nadie. ¿Tan grave es? Sí. Muy grave. Entonces tienes que contármelo. Fadal Rashid ha introducido una bomba nuclear en el país y piensa detonarla. Dios mío. ¿Qué pasa? Te vas a Chicago. ¿A Chicago? Encontré un informe policial. Se produjo un robo en el museo de Chicago. Destruyeron unas estatuas budistas y la policía creyó que se trataba de una facción talibán. Ajá. ¿Y? No lo entiendo. Solo destruyeron dos estatuas. Si hubieran sido talibanes, las habrían roto todas. ¿Crees que así introdujeron el plutón y el país? Y por eso vas a ir allí, para ver si tengo razón. En marcha, Dick. Por eso vas allí, para ver si tengo razón. Adiós. ¿En qué puedo ayudarles, señores? Doctor Everett, ¿podría describir a su contacto en Afganistán? Su aspecto era el del típico hombre de negocio. Saudí, pelo oscuro, estatura normal, de veintitantos años. Tenía una cicatriz peculiar en el ojo izquierdo. ¿Ah, sí? De acuerdo, gracias. Gracias. Has reconocido el contacto del doctor Everett, ¿verdad? Sí. Abir Rashid. ¿El hijo de Fadal Rashid? Sí. El analizador espectral indica plutonio. Quid tenía razón. Lo transportaron en estas estatuas. Ahora que ya lo sabemos, hay que encontrarle. то Everett, ¿verdad? Salam Aleikum. Salam Aleikum. ¿Sabes, Javir? Cuanto más me acerco a Allah, más en paz me siento. No hay más preguntas. Además, me invade una sensación de tranquilidad. Es casi la perfección. ¿La perfección? Estarás sentada en una tienda en Afganistán junto a mi padre, viendo un reportaje de la explosión en la CNN. ¿De qué estás hablando? ¿Oíste lo que dijo? Claro que oí lo que dijo el mundo entero, lo yo. Dijo, trae del eterno fuego junto a mi corazón. Escribirán que Ali Faisal fue el responsable de la muerte de Fadal Rashid. No, escribirán que obedecí la palabra de Allah. No estamos hablando de Allah. Estamos hablando de mi padre. ¿Y nuestro líder? En esta misión, yo soy tu líder. Debo rescatarle. Arrancarle de las garras de los infieles. Luego podrás detonar la bomba. ¿Rescatarle? ¿Cuándo ha sido eso una opción? Ahora, hoy, no es una opción. Es una orden. Kazan, no te separes de la bomba. Hola. ¿Qué has encontrado? He descargado la telemetría de Chicago de un satélite a partir del momento del robo en el museo. He seguido a un vehículo hasta una tienda de electrónica, pero se fueron a las 48 horas hacia el sur. Chicago debía ser el objetivo hasta que la declaración de Rashid cambió sus planes. Envíe al FBI a la tienda de electrónica. ¿Y sabéis qué? Encontraron restos de plutón. La furgoneta está en algún lugar de Dallas. Con la bomba. ¡Alto! Rashid nos dijo que activáramos la bomba. Te ordeno que me dejes hacerlo. Yo obedezco las órdenes de Amir, no las tuyas. Bien, tengo la ubicación del vehículo. Un campo a las afueras de Dallas, aparcado en lo que parece ser una granja. Las imágenes del satélite indican que no sacaron nada de la furgoneta, así que la bomba debe seguir allí. Que el FBI eche un vistazo. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rodead la granja! Aquí de nada está el aviso. De acuerdo. Gracias. Estaba aquí. Ni la bomba ni tampoco, Abir. Habría jurado que esa bomba estaba en la furgoneta. Habremos pasado algo por alto. Cuí, rebobina la cinta hasta donde la furgoneta entre en los límites de Dallas. Avanza rápido. Cuí, ¿qué provoca esos saltos en la imagen? Hay lagunas en la telemetría. El satélite tiene que recalibrar los sensores ópticos con regularidad. Para ahí. Vuelve a cuando cruza bajo el paso elevado. Velocidad, Norman. Vale, para. Ya debería haber salido. Sí. Debieron parar ahí. Echemos un vistazo al tráfico que va en dirección contraria en el momento en que la furgoneta pasa bajo el paso elevado. Vale, para. Ese camión cisterna también paró. Trasladaron la bomba al camión cisterna bajo el paso elevado. Bien. Haz un zoom sobre el camión. De acuerdo. Talford Quadi. A ver qué encuentro. Bien, aquí está. Tengo un perfil del presidente de la compañía petrolífera Talford Quadi. Reza Quadi. Nacionalidad estadounidense. Nacido en Arabia Saudí. Hizo su fortuna en la refinería Benio antes de crear su empresa. Fundó el movimiento talibán durante la guerra de Afganistán contra los soviéticos. ¿Dónde está la refinería? A tres millas al sur de Dallas. Bajaré los planos. Prepárate, Dick. Paisal. El FBI trasladará a mi padre a los juzgados a las seis de la mañana. Prográmala para el mediodía. Nos veremos en el aeródromo. Ya está. Bien. Tengo cosas que hacer. Quédate con la bomba. Aquí están los planos. Voy a por el coche. Puede que esa refinería interfiera en las comunicaciones. Sí, soy consciente. Hablando de comunicaciones, ¿no crees que deberías salir a darle ánimos a Dick? Últimamente has sido dura con él. He sido lo dura que tenía que ser. Porque me gustaría que fuera más como tú. Gracias, cariño. Pero Dick es como es. Y si me permites decirlo, es un tipo muy especial. Bien, ahora vengo. Si encuentras la bomba antes que Joshua, recuerda la orden. Desconecta el terminal B bus principal, luego los secundarios C y B. Y luego los primarios A y B. Y hazme un favor. Evita los disparos. Una bala perdida en esa refinería. Sí, lo comprendo. Ya lo sé. ¿Estás listo? Sí. Lo siento, creo que a veces soy demasiado perfeccionista. No. Oye, Cui, eres una profesional. Y yo también, ¿vale? Y de un profesional a otro. ¿Por qué no me das un besito? De buena suerte. Aquí. Vamos. Me rinde. Beso muy bien. Es la una y media de la madrugada. Tú y yo seremos los únicos despiertos. Y los terroristas. ¿Sabes que hoy hace dos años que me reclutaste? No, no lo sabía. Nunca olvidaré la primera misión. Recuerdo que pensaba, este trabajo es para hombres con poca esperanza de vida. ¿Qué opinas ahora? Bueno, el entrenamiento al que me has sometido ha sido una experiencia increíble, Joshua. Has conseguido que haga cosas que jamás pensé que fueran posibles. Las limitaciones humanas solo existen en la mente. Piénsalo. Antes de los hermanos Wright, ¿quién imaginó alguna vez que viajaríamos por el aire? ¿O que llegaríamos a la luna? Sí. Pues eso es lo que has hecho por mí. Me has hecho creer que todo es posible. Y ahora mi vida tiene sentido al ser el hombre del presidente. Gracias. ¿Te lo has ganado? Vamos a por esa bomba. Ocúpate de los guardas. Yo buscaré la bomba. ¡Dick! Hay un vigilante en la zona norte. Otro hombre cerca. Se dirige hacia ti. Joshua, se acerca un hombre por tu izquierda. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tiene la bomba. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Joshua, se acerca un hombre frente a ti. D, se acercan dos hombres por tu izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Dick, ha subido la temperatura en los depósitos. Tienes que apagar ese fuego. Los niveles del tanque son críticos. Va a explotar si no apagas el fuego ya. ¡Dick va a explotar si no apagas ese fuego! ¡Vamos! 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 que desarmarla desde dentro. ¡Gracias! Buen trabajo. Joshua Dick, ¿podéis recibirme? Es Quy. Debe de estar preocupada. Joshua, Dick. ¿Podéis recibirme? Quy, ¿me recibes? Quy. Aquí Dick y Joshua, ¿me recibes? Quy, ¿me oyes? Te recibimos. Me recibí. Te oímos. Estamos bien. Todo ha salido bien. Gracias a Dimas. Hemos desactivado la bomba. Llama al FBI. ¿Habéis cogido al hijo de Rashid? No. No estaba aquí. Creo que sé dónde está. ¡Nos están atacando! ¡Código siete! ¡Nos están atacando! Dimas! ¡Qué! ¡Gracias! Dimas! Dimas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D patróname la bomba! D, patróname la bomba. D, patróname la bomba. ¡DВыbol 저희! D, patróname aến. Uno de los dos debe vivir para guiar a nuestro pueblo. Y la obra tiana seguirá. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! El arma nuclear explotará muy pronto y todos moriremos. Y no podrá hacer nada para evitarlo. Siento decepcionarle, Rashid. Pero su bomba nuclear ha sido desactivada. Con Ciudadanos de Norteamérica. Una unidad del FBI que escoltaba al terrorista internacional Fadal Rashid ha sido víctima de un salvaje atentado esta mañana a manos de miembros de su organización terrorista que intentaban liberarle. Siete agentes del FBI han perdido la vida en acto de servicio. Rashid y su hijo habrán sido detenidos de inmediato y puestos bajo custodia. Nuestro más sentido pésame a las familias de los fallecidos. Su sacrificio nunca será olvidado. Gracias. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Cefa manda. Me encanta este juego. Jaque Muy bien, Dick. Dime una cosa. ¿Cuántas jugadas predices? Tres. Tres. No me extraña Jaque mate. ¿Otra vez? ¿Cuántas jugadas predices tú? Más de tres. El jurado ha acusado a Rashid y a Abir de crímenes contra la humanidad. La sentencia se leerá en dos semanas. Diga. Bárbara, ¿ya has vuelto de París? Esta noche, estupendo. Estoy deseando... Sí, señor presidente. Un momento, Bárbara. Sí, señor. Enseguida. Tenemos otra misión. Tengo una urgencia familiar. Te llamaré cuando regrese. ¿De qué misión se trata? De una fría. ¿Dónde? En Kalmekia. ¿Kalmekia? ¿Uno de esos países que se separaron de Rusia? Sí. Hay que prepararse. Vaya. Será una misión fría, ¿eh? Tú piensa en Bárbara. Te mantendrá caliente. Sí. Sí. ¿Cómo se trata? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.